Hablando de amigos, cosas buenas que el señor entrega, cosas buenas que el señor da en los tiempos de ministerio. Yo recuerdo cuando comenzaba los primeros años en ministerio, se decía que el ministerio es solitario, tiene mucho de solitario, pero dentro de esa soledad que no existen las amistades, porque se decía, y todavía en algunos tal vez lo piensan, lo dicen, que el ministerio es competencia, es rivalidad y es egoísmo, y cada uno solamente mira por lo suyo propio. Pero cuando uno pone metas en común, cuando uno le procura solamente hacer la obra de Dios, bendecir al señor, tiene en su pensamiento hacer lo que Dios quiere, nos unimos en un mismo propósito, en una misma meta, y todos nos encontramos en el mismo punto, y se pueden sí formar vínculos de amistad, relaciones de reino, amistades que perduran no solamente por una situación particular, sino que perduran en el tiempo y en el espíritu. Por eso se lo doy gracias al apóstol Pablo Torres, quien está con nosotros esta noche. Pablo, por favor, lo recibimos con un aplauso. Gloria a Dios, Dios los bendiga, amén. La verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes ocho años, hermanos, ¿saben lo que es? ¿Cuánto, levante la mano cuántos están desde el día uno acá? A ver, desde el uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, desde el día uno. Y bueno, me imagino en la familia del pastor también, ¿no? ¿Sabe lo que son ocho años de iglesia, de culto? Lo que son ocho años de abrir las puertas, de encender la lámpara, de que la gloria de Dios se mueva. ¿Sabe la cantidad de gente que habrá pasado por este ministerio en ocho años? ¿Eh? ¿Qué es lo que no hizo el infierno para cerrar esta iglesia? ¿Qué es lo que no hizo el infierno para que el altar no tenga más fuego en este lugar? Pero si ustedes hoy están cumpliendo ocho años es porque Dios ha estado con ustedes hasta hoy. Así que le damos un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Y por muchos años más hasta que Cristo venga, amén. Gloria al Señor. De verdad es una alegría rápido compartir con ustedes este aniversario. Y la verdad que me siento amigo de su pastor. Una porque somos, me siento como un complemento con él. Porque a mí me gusta hacer, hacer, hacer. Pero soy muy desprolijo cuando hago cosas. Y su pastor, no sé si ustedes lo conocen, es extremadamente ordenado en todo. ¿Eh? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Eh? Al borde ya de... ¿Sí o no? Desahógese. Siéntase en libertad. Él es extrema. Él tiene todo ordenado. Él tiene las carpetas. ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? Esto. Él tiene escrito todo. Y yo, la verdad que no sé, no me acuerdo si se escribí. Mire lo que le digo. Así que nos complementamos y hemos hecho cosas lindas juntos y es una bendición trabajar con su pastor para mí. Amén. Pero vamos a lo que importa, ¿sí? Que es la torta. Digo, la palabra del Señor. Amén. Bienaventurado el pastor que es invitado a un ministerio y predica corto porque a ese lo volverán a invitar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Sí o no? Génesis capítulo 26. Sí, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 26, versículo 17. Créeme que estuve pensando en estos días qué palabra traer. Yo siempre escucho los mensajes que suben ustedes, me los consumo todos, de tu esposa, tuyo. Y sé que acá hay palabra de Dios y no se vende humo en este altar. Entonces uno tiene que traer palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 26, versículo 17. Si usted lo encontró, dice Amén. Gloria al Señor. Y leemos en el nombre de Jesús y dice así. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Escuche esto. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro tercer pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en esta tierra. Quiero que salte al versículo 32. Versículo 32. Miren lo que dice. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto. O sea, un cuarto pozo. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Amén. A esta palabra. Incline su rostro. Espíritu Santo, estamos en tu presencia. Señor, yo he visto como mis hermanos te han adorado. Señor, te han glorificado. Hemos ofrendado. Pero ahora tenemos la necesidad que nos hables. Háblanos, Señor. Ministranos en el espíritu. Ministranos en el alma. Tráenos dirección. Háblanos, aconsejanos, Señor de la gloria. Padre, que podamos salir de este lugar renovados, potenciados y direccionados por la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sabe el nombre de esta prédica es, o te mueves o te mueven. O te mueves o te mueven. O sea, yo le vengo a predicar quizás a algunos que hoy se sienten cómodos con lo que han alcanzado y con lo que tienen. Pero yo vengo a decirte que si no te mueves a lo mayor que Dios tiene, va a venir uno de parte de Dios que te va a pegar una patadita para que te muevas. Aleluya. O sea, o te mueves o te mueven. Hace mucho tiempo meditaban la palabra de Dios y meditaba cuando Dios llama a Moisés y lo llaman la zarza y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, Señor, tengo una vara. Y él le dice, bueno, tírala al suelo. Y la vara se convierte en culebra y luego le dice, bueno, con esta vara ve y preséntate a Faraón. Y él va y él tira la vara y hace la señal y se transforma en culebra. Pero los brujos de Faraón hacen lo mismo. Pero, ¿qué sucede? La culebra de Moisés se come la culebra de los brujos de Faraón. Moisés toca el río y se transforma en sangre. Moisés con la vara abre el mar rojo y el pueblo pasa en seco. Moisés había entendido que su ministerio era la vara. Él había comprendido su ministerio de alguna manera, de esta forma. Entonces, un día Moisés va en el desierto y el pueblo tenía sed. Y le dicen, Moisés, la gente tiene sed y se está quejando. Hace algo porque estos se están quejando. Entonces, Dios ora a Dios y Dios le dice, Moisés, sí, Señor, ¿qué ves ahí? Veo una piedra. ¿Tú crees que de esa piedra yo puedo sacar agua? Sí, Señor, yo lo creo. Bueno, ve con tu vara y golpea la piedra que va a salir agua. Entonces, Moisés, confiado que Dios ya lo había hecho en algunas otras veces, va a la piedra, ¡pam! la golpea y sale agua. Para Moisés no era algo sumamente extraordinario porque él había visto a través de la vara otras cosas. Pero en otra oportunidad, escuche esto, están caminando en el desierto y el pueblo vuelve a tener sed. Entonces, Dios vuelve a orar a Moisés, vuelve a orar a Dios y le dice, Señor, el pueblo tiene sed. Moisés, sí, Señor, ¿ves esta piedra? Sí. ¿Tú crees que yo puedo dar nuevamente agua? Sí, Señor, lo creo. Bueno, ve y háblale a la piedra. Entonces, Moisés va a la piedra y ¡pam! le da con la vara. ¡Sale el agua! La gente se sacia. Pero Moisés, por no entender el diseño de Dios, se queda sin entrar en la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Que Dios en esta oportunidad no le dijo que le pegue con la vara a la piedra, sino que le hable a la piedra. Pero él ha acostumbrado a trabajar bajo un solo método, a no entender que Dios a veces nos lleva a niveles superiores, le pegó a la piedra como en ocasiones anteriores. Pero lo curioso es que el agua salió, porque el milagro siempre respalda a los ungidos. Pero que los milagros te acompañen no quiere decir que estés en el diseño perfecto de Dios. Que los milagros, que la unción te acompañen no quiere decir que te estés moviendo conforme Dios quiere que te mueva. Entonces hay veces que tenemos que entender, que nos tenemos que mudar y tenemos que cambiar a otros niveles. Yo hoy le vengo a predicar a personas que Dios las va a mover a un nivel más grande. Alguien tiene que decir, Pastor, usted me va a predicar a mí, me parece. Pastor, yo estuve orando. Hace tiempo que me siento rancio, que me siento olor a viejo, aguardado. Es tiempo que Dios me use. Es tiempo que la gloria de Dios se mueva en mi vida. Yo quiero que Dios me mueva a nuevos niveles. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo? ¡Aleluya! Entonces la palabra de Dios habla de Isaac. A mí me llama mucho la atención, y esto no está en el sermón, pero cada vez que Dios movió a Abraham, movió a Isaac o movió a Jacob, lo movió por hambre. Yo creo que si Dios me tiene que mover a mí, me movería por hambre también. Sí, hermano. ¡Aleluya! Si me falta y Dios me dice que me mueva, yo me muevo. Ahora, dice que en los tiempos de Isaac, a lo mismo que en los tiempos de Abraham, hubo una gran hambre. Dice que la gente tenía hambre, que las naciones de alrededor se estaban muriendo. Había un hambre muy fuerte. Pero Isaac había oído que en Egipto había alimento y había comida. Entonces Isaac reúne a su familia, él ya era un patriarca, y comienza a marchar hacia Egipto. Pero cuando él va caminando hacia Egipto, Dios le habla, se le cruza en el camino, y le dice, Isaac, ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Isaac, Señor? Me voy a Egipto porque en Egipto hay comida. Acá nos estamos muriendo de hambre. ¡Me voy a Egipto, Señor! Y Dios le dice, no, Isaac, Egipto lo tengo reservado para tu descendencia. Egipto todavía no es para ti. Y acá hay una pequeña enseñanza. Hay veces que nosotros nos apuramos y queremos sacar la fruta verde. Y la fruta verde no es dulce, sino que da dolor de panza. Pero cuando la fruta alcanza su madurez, nos puede bendecir. Hay personas que están apuradas y quieren ya lo que Dios les prometió. Y quizás lo que Dios te prometió no sea para ti, sea para tu descendencia, como le pasó a Isaac. Egipto no era para Isaac. Egipto estaba reservado para Jacob. ¿Cuántos entienden lo que le quiero enseñar hoy? Entonces, la palabra de Dios, oiga esto, dice que Isaac iba a Egipto y Dios le dice, no, Señor, ¿dónde voy entonces? ¡Hay hambre! Ve a una ciudad que yo tengo preparada para ti. Ve a un lugar que muchos, para muchos, es desierto. ¡Aleluya! ¿Sabe esta tierra, la tierra de Gerard? Era una tierra muy árida, muy rocosa. Era una tierra donde no se cultivaba. Era una tierra donde no se podía trabajar, donde no se sembraba, donde no había buenos ríos. La tierra de Gerard. ¡Aleluya! Pero muchas veces nosotros miramos el contexto que nos toca vivir y creemos que Dios no nos puede bendecir. O Dios no puede hacer historia porque vivimos en Varela. O porque hemos estudiado en un colegio del Estado. O porque quizás tenemos limitaciones y algunos hasta están contando moneda. Entonces miran su contexto y dicen, Dios, a mí no me puede bendecir. Yo te voy a mostrar por la palabra que Dios, aún en el desierto, puede bendecirte si tú te mueves bajo el diseño de Dios. ¡Amén! Oiga, escuche, mire lo que sucede. Dios le habla a Isaac y le dice, ve a Egipto. Digo, ve a Gerard. Señor, no, Egipto. No, Gerard. Señor, Egipto. No, Gerard. Quédate ahí. Entonces él desciende a Gerard y él allí vuelve a los pozos de agua que su padre en un tiempo había abierto. Entonces la palabra de Dios dice que él cava los pozos y encuentra agua. Había dos tipos de agua. Un agua que era potable, que se le llamaba agua viva, y otra agua que era fósil. ¿El agua fósil cuál es? Es un agua que está en el Medio Oriente, debajo de la tierra, pero que no circula y que no es oxigenada, no se puede tomar, no es potable. Eso se le llama agua fósil. Y el agua viva le llamaban al agua que es potable, que está debajo de la tierra, que son como correntadas, que usted hace una perforación y encuentra el agua dulce y fresca. Esa es el agua viva. Pero en el Medio Oriente, y mayormente en Gerard, no había mucha agua de esa, sino que el agua que había debajo de la tierra era fósil. Era un agua no potable, un agua que no se podía consumir y casi nadie tenía pozos de agua viva. La persona que tenía pozos de agua viva se hacía rico, era poderoso. Entonces Isaac recordaba geográficamente donde su padre había cavado los pozos y va nuevamente a destapar esos pozos. Luego Isaac cava otros nuevos pozos. Y cuando él cava los pozos, dice que inmediatamente vinieron los filisteos a hacerle oposición. Y acá comienzo a predicar. Mientras vos estés sentado en el banco de la iglesia, nunca nadie te va a molestar. Mientras vos no te levantes a cumplir los sueños que Dios te dio, nunca nadie te va a molestar. Pero el día que vos tomes la decisión de levantarte y comenzar a hacer lo que Dios te mandó a hacer, y de comenzar a cumplir esos sueños que están en tu corazón, inmediatamente la oposición va a venir a tu vida. Ahora, ¿cuántos lo entienden? Esta es la letra chiquita del contrato. Porque a veces decimos, venga el evangelio, todo va a cambiar, le va a ir bien. Pero hay una parte con letras chiquitas que dice, cuando tú te levantes a servir a Dios vas a tener oposición. Cuando tú te levantes a cumplir tu asignación, el infierno entero se va a levantar contra tu vida. Pero hay otra parte que dice, no temas chiquito, Dios estará contigo y te dará victoria. Solo anímate, créela Dios, desafíate, porque esos sueños se cumplirán en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces la palabra de Dios, oiga, dice esto, que Él fue y hizo el primer pozo. Imagínense, la novedad que habrá sido eso, la novedad que habrá sido, en medio del desierto, viene este extranjero y hace un pozo y encuentra agua. Todo el mundo habló de eso. Fue un comentario. Inmediatamente los filisteos que eran de esa tierra se enteraron y vinieron a Isaac y le dijeron, hey, ¿qué estás haciendo? Nada, como nada, ese pozo es nuestro, esa agua es nuestra. Y Él dice, no, yo cabé, yo trabajé, yo me esforcé, lo que tengo es mío. Y el diablo le dijo, no chiquito, ¿quién te dijo que tú tendrás fruto de tu esfuerzo? ¿Quién te dijo que tú serás bendecido por alinearte? Y Él, teniendo un sentido de pertenencia, quiere arrebatar tus bendiciones. Y vinieron los filisteos y le dijeron, no, esa agua es nuestra. Entonces Él a ese pozo le pone un nombre. ¿Qué nombre le pone? El pozo de Ezek. ¿Sabe lo que quiere decir Ezek? La contienda. ¡Qué terrible esto! Porque yo cuando vine al Evangelio, vine porque no quería sufrir más. Vine porque estaba cansado de la vida. Para mí el Evangelio fue una última opción. Para mí el Evangelio fue lo último. Jamás me hubiese imaginado entrar a una iglesia evangélica y ser un loco evangélico como ustedes que cantan gloria a Dios y aleluya. Yo jamás quise ser como ustedes. O sea, mi última opción fue la iglesia. Pero qué terrible. Cuando vengo a la iglesia, vengo porque me dicen Dios va a cambiar tu vida, todo se va a transformar, vas a recuperar tu familia, Dios te va a poner paz en el corazón. Y yo dije, yo necesito eso, denme en eso. Cuando vengo a la iglesia, Dios cambia mi corazón, me sana, pero cuando comienzo a servir a Dios, me doy cuenta de algo, que yo estoy en guerra a las 24 horas del día. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero hoy yo vengo a decirte que tú estás en guerra a las 24 horas del día. Y si tú te relajas y no entiendes esto, el diablo te va a comer. Hay un dicho que dice, cocodrilo que se duerme es cartera. Yo digo, cristiano que se relaja es juguete del diablo. ¿Cuántos me entienden? Hay cristianos que han dejado de orar. Hay cristianos que han dejado de congregar. Hay cristianos que han cambiado sus prioridades. Antes, aleluya, estaban firmes, al pie del cañón, entendían que su tesoro no estaba en la tierra sino en los cielos. No ponían su mirada en las cosas de esta tierra sino en las cosas de arriba. Pero el diablo los ha engañado, te han metido palo en la rueda, te han criticado, te han escupido la cara y tú te fuiste desanimando. Y hoy te has olvidado que estás en guerra. Entonces Dios hoy te dice, tú tienes que volver al pozo de sec. Tienes que recordar que hay contienda y que hay altercado. ¿Cuántos me entienden lo que le estoy predicando hoy? Hay gente aquí que tiene que volver a orar. Hay gente aquí que tiene que dejar de vivir de oraciones ajenas. Hay gente aquí que tiene que entender que Dios le ha elegido con un propósito. Mire, la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. ¿Qué está diciendo? La iglesia de Cristo peleará contra la serpiente. La iglesia de Cristo no se podrá relajar. El cristiano no podrá dejar de orar. El cristiano no tendrá que dejar de congregarse o de consagrarse. El cristiano debe entender que el diablo está maquinando cómo destruir tu casa, cómo tocar tus hijos, cómo tocar tu salud, cómo tocar tu finanza. Las 24 horas del día, cuando tú duermes, él no duerme. Él está planeando. El apóstol Pablo llegó a decir que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoreis sus maquinaciones. A veces, hermano, que por no entender este principio, vivimos en las nubes, hermano. Discúlpeme, si estuviera en mi iglesia, yo diría, vivimos en la pavada. Hermano, por ahí relajándonos, diciendo, ay, pastor, mire, fulana me miró mal, mire lo que me sucedió. Yo quiero decirte en esta noche que tú tienes una asignación de guerra y tú no te puedes relajar ni te puedes entretener en cosas triviales de esta vida. Levántate y posicionate en el lugar que Dios te plantó. Revístete de la armadura del Espíritu y levántate como una hija de Dios, como un hijo de Dios dispuesto para la batalla. Hoy hay cristianos que tienen que volver a Ezec. Hoy hay cristianos que tienen que entender que estamos de guerra. Amén. ¡Aleluya! Claro, hermano, vino la contienda, entonces Dios lo mueve, lo mueve de ese pozo y los lleva a cavar otro pozo. Pero Isaac estaba bendecido. Sabe que cuando uno está bendecido, está bendecido. Sí, usted entiende esto. Cuando uno está bendecido, está bendecido. Después cuando uno está maldecido, está maldecido. Antes en mis tiempos le decían, está salado este. Toca el pasto, se seca. Viene a tu casa, te visita la suegra. Está salado, hermano. ¡Ah, hermano! Agarra un vaso de vidrio y se rompe. Se sienta en el auto y el auto no te arranca. Vos cuando lo ves ya lo evitas, hermano. Pero el cristiano que está bendecido, está bendecido. Todo lo que toca prospera. Entendió lo que dice Deuteronomio, que en sus manos está el poder de hacer la riqueza. Que Dios lo llamó para andar de gloria en gloria y victoria en victoria. ¿Cuántos entienden esto? Isaac estaba bendecido, hermano. Isaac cavaba un pozo donde cabe. Iba a encontrar agua viva porque Dios estaba con él. Aleluya. Porque Dios estaba con él. Entonces, él cava un segundo pozo. Y cuando él cava ese pozo, inmediatamente vienen los pastores de los filisteos y le dicen, ¡Ey, qué estás haciendo! Y él le dice, disfrutando de mi esfuerzo. Disfrutando de mi trabajo, de mi bendición. Entonces, los filisteos, que es tipo del diablo, le dicen, ¡No, chiquito! ¡Oh, esa agua que vos encontraste es nuestra! Y él le dice, ¡No, yo trabajé, cabé, esta agua es mía! ¡No! Y dice que hubo enemistad. Ya no contienda. Ya no pelea. Sino enemistad. Enemistad. Entonces, llamó a ese segundo pozo, Cidna. Cidna. Y aquí hay un principio terrible, tremendo. Tenemos que entender algo. Que nosotros no podemos tener amistad con las cosas de este mundo. Yo no sé cómo son acá. Yo creo que acá deben ser más amables. En mi iglesia son bravos. Si vas a subir este video, que no los vean los de Uxon, hermano. Oh, hermano, en mi iglesia cuando alguien cae en pecado, te lo matan. ¿Te enteraste de qué? La hermana fulana cayó en adulterio. ¡Ay, cochina! Ya no la saludan. Cayó en pecado. ¡Ah! Yo sé que acá no es así. Que acá restauran con misericordia. Amén, amén. Amén. Entonces, cuando en mi iglesia alguien erró, ¡guau! Lo dejan de lado, ¡guau! A mí me llama mucho la atención esto. Miren lo que dice Santiago 4.4. Oh, alma adúltera, no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Presta atención a esto. Hay una estantería de pecados, por decirlo de una manera. Una estantería de pecados. Acá está el adúltero y el fornicario. Nadie quiere estar ahí. ¡Ay, no quiero estar! Porque acá, no sólo que Dios me va a sacudir, el tema es que los hermanos me van a sacar el cuero un año. Entonces, nadie quiere estar aquí. Y todos dicen, ¡ay, no! Yo me guardé para Dios, yo me guardo para Dios, yo soy santo. Amén. Pero nota algo. En la misma estantería, Dios pone a los que tienen amistades con las cosas del mundo. Porque dice, alma adúltera. Está diciendo, es lo mismo adulterar físicamente que adulterar espiritualmente. Y es el mismo rótulo para un adúltero físico que para un adúltero espiritual. Y aquí hay gente que tiene que pasar por Sidna. Porque hay relaciones, hay conexiones, hay amistades que te están retrasando. Entonces Dios dice, o te mueves o te muevo. Necesito que pases por Sidna. Porque hoy necesito que tú selecciones tus amistades. Porque tú sabes bien que muchos no saben lo que tú sabes. Que hay relaciones que no te convienen. Cuando estabas en el trabajo y alguien contaba un chiste verde. Tu espíritu tenía una tristeza y una angustia. Y tú te enojabas. Hoy cuando cuentan un chiste verde. Vos te reís y te gozás. Y en una de esas, si no hay ningún cristiano que te vea. Te contás otro vos. Ay santo. Habla Jehová que tu siervo oye. Hay relaciones y conexiones que te están contaminando. Dios te ha hablado y te ha dicho que hay algo preparado para tu vida. Y más de una vez te has quejado diciendo, hey, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo yo? Dios dice, necesito que pases por Sidna. Necesito que selecciones tus amistades. Hay sociedades, relaciones y conexiones que impiden que yo te bendiga. Que impiden que yo desate mi gloria sobre tu vida. Hoy tú tienes que tomar una decisión. Hoy tú tienes que entender cuáles son tus prioridades. Alguien en esta iglesia tiene que pasar por Sidna. No sé si alguien me está entendiendo. Aleluya. Escuche. Dios lo hizo pasar a Isaac por Sidna. ¿Por qué? Porque si bien él había tenido un altercado con los filisteos, todavía tenía conexiones con los filisteos. Todavía compartía cosas con los filisteos. Todavía revisaba cosas del Facebook con los filisteos. Todavía, aleluya, miraba fotitos en Instagram que ofendían al Espíritu de Dios que estaba en su vida. Yo no sé si alguien me entiende. Claro, Isaac por ahí era medio religioso y decía, ah, fulana, pecador, adultero, adultero. Y Dios le decía, chiquito, necesito que pases por Sidna porque tú también eres adultero. Porque tienes amistades y conexiones que están apagando el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. Y tienes que seleccionar tus relaciones. Entonces Dios lo pasa por Sidna y él ahí entiende, recién ahí, que tiene que cortar con esas relaciones. Entonces él a ese pozo le pone Sidna, que quiere decir enemistad. Enemistad. Que quiere decir, yo ya no puedo ser amigo de esto. Que quiere decir, yo ya no puedo estar compartiendo esto. Que quiere decir, yo ya no puedo disfrutar ni deleitarme en esto. Porque esto ofende a Dios. Y si lo ofende a Dios, me ofende a mí también. ¿Cuántos me entienden? Libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Dice así, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y todo, escuche esto, esto. Y por ello todo te vendrá bien. También, aleluya, selecciona tus amistades. Cualquiera que hable mal de tus pastores no califica para ser amigo tuyo. ¿Me oíste? Cualquiera que hable o critica a tus pastores no califica para ser amigo tuyo. Selecciona tus amistades. Fíjate con quién estás compartiendo. Cualquiera que hable mal de tus líderes no califica para ser amigo tuyo. Tú tienes que seleccionar tus amistades. Aquí hay gente en esta iglesia, aunque no le guste, y ponga la cara de chupar un limón, que tiene que pasar por Sidna. Hay gente que tiene que rever y seleccionar sus amistades. Porque estás a punto de ser promocionada. Porque estás a punto de ser promocionado. Pero hay algo que está impidiendo. Entonces Dios dice, o te mueves vos, o yo te muevo. Pero es tiempo de que tomes decisiones. ¿Cuántos me entienden? Selecciona tus amistades. Entonces, júntate con gente de oración. Ay, ay, qué aburrido, pastor. Yo tengo unos amigos, pastor, que jugamos como tres horas a la play. Bueno, esto es mucho, no es acá. Pastor, qué aburrido. Júntate con gente de oración. Júntate con gente de oración. Aleluya. Júntate con gente consagrada. Con gente que ame la casa de Dios. No compartas tiempo con gente que critica la casa de Dios. No compartas tiempo con gente que discute el diseño que Dios le da al pastor. Solo el pastor puede entender el diseño. Los demás tienen que obedecer. ¿Cuántos me entienden? Qué lindo. Aleluya. Pero mire, sucede algo. Cuando pasa por Sidna, él corta relación con los filisteos. Él entiende que los filisteos no pueden tener conexiones con él. Entonces, él dice, ¿ustedes quieren este pozo? Se los doy, tomen. Yo estoy bendecido y donde Dios me mueva, me va a prosperar. Aleluya. Ay, pastor, que el trabajo. Tranquilo, si Dios está contigo, Dios te va a prosperar. Pastor, que Kirchner, que Macri. Tranquilo, si Dios está contigo, Dios te va a prosperar. Pastor, que el mermal. ¿Qué sé yo lo que es el mermal, hermano? A veces miramos y nos angustiamos porque el dólar aumentó. ¿Cuántos de ustedes tienen dólar en su casa? ¡El dólar! Tranquilo, el que está bendecido, está bendecido. Hermanos, no sé si tenés dólar o tenés peso, tenés euros, no tenés un mango. Pero si Dios está con vos, te va a prosperar. Los cielos se van a abrir. Los cielos se van a abrir. Las puertas se van a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Y este estaba bendecido, hermano. Este confiaba en Dios. Entonces dijo, ¿quieren el pozo? Se los doy, tomen. Y se fue un par de kilómetros de distancia y cavó un tercer pozo. Y dice que cuando cavó el tercer pozo, ¿qué pasó? Encontró agua. Porque el que está bendecido, está bendecido. Y el agua era agua viva. Pero ahora sucedió algo. O sea, los filisteos no vinieron. Porque él tuvo que pasar por Sidna para cortar toda relación. Tuvo que entender que ellos nunca podían hacer amigos de él y que había guerra. Entonces, en este tercer pozo, dice que no lo siguieron. Y él le llamó de esta manera, a Reobot. ¿Sabe lo que quiere decir Reobot? Lugar amplio y prosperado. Aleluya. Aquí hay gente que va a entrar a Reobot. Aquí hay gente que está por entrar al tercer pozo. Yo sé que te incomodaste cuando te prediqué del primero y el segundo pozo. Yo sé que no te gustó. Yo dije, o Walter les dio limón antes de entrar, o no le está gustando mi prédica. Hermano, yo te hubiese sacado una foto y te hubiese mostrado tu cara. Aleluya. Pero es necesario pasar por los primeros dos pozos para entrar al tercer pozo. Ay, Reobot, a alguien le está esperando. Yo le estoy hablando a alguien y hoy le estoy predicando a alguien que fue perseguido. A alguien que fue ninguneado. A alguien que le metieron palo en la rueda. A alguien que no le dejaban crecer. Pero aguantó, soportó, se consagró, se mantuvo. Aleluya. Soportó y le daba gloria a Dios. Hoy Dios me dice a mí que te diga a vos que Reobot te espera. El tiempo de amplitud, el tiempo de prosperidad, el tiempo de promoción, te espera. Aleluya. Mira, hermano. Muchas veces nosotros miramos el contexto de nuestra vida y analizamos hasta dónde Dios nos va a prosperar. Y decimos, bueno, tengo una carrera. Bueno, hice esto, hice lo otro. Pero yo no digo que está mal. Yo digo, inclusive a mis hijos, yo los apuro para que estudien y estudien y estudien. ¿Sí? Yo tengo una hija que está estudiando medicina. Otra hija que ahora se recibe de administración de empresa. Y tengo un vago de 17 años que me ayuden a orar. Gloria al Señor. Entonces, hermano, hay que estudiar. Pero nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en Dios. Porque cuando vos veas ceja a Dios, te metes en el diseño, Dios te prospera. Dios te promociona. Y las cosas que eran imposibles para vos se te comienzan a dar. ¿Cuántos me entienden? ¿Hay gente aquí que alguna vez soñó que Dios lo mueva, que Dios lo use? ¿Habrá algún soñador, algún loco? Hermano, yo creo que lo conté la otra vez cuando estuve aquí. Yo era un muchacho de 19 años y me paraba en el botiquín de mi baño quebrado porque era un pedacito de botiquín. Que vos te afeitabas media cara y después te tenías que mover para afeitarte la otra media cara. Y era una locura, una cosa así. Y yo me paraba y me paraba en el botiquín y decía, y a su nombre. ¿Quién vive? Y mi señora me gritaba a la pieza, loco de porquería, venía a dormir. Pero era un soñador. Soñaba con predicar. Soñaba con que Dios me use. Y usted ve que a veces yo tartamudeo. Porque yo, hermano, en realidad yo soy tartamudo. Siempre tartamudeé. Mi mamá me llevaba al fonaudólogo, esas cosas. Bueno, usted sabe eso. Y para ver si podía... Yo, hermano, no podría predicar. Pero soñé, me consagré, me guardé. Le lloré a Dios. Cuando le dije a mi pastor que quería predicar, me decía, muchacho carnal, anda a sentarte. Y yo decía, este viejo no sabe nada, señor, úsame. ¡Un soñador! Pero claro, tuve que tomar decisiones. Tuve que cortar relaciones que me empezaban para el mundo. Me abandonaron, me dejaron. En las fiestas ya no me invitaban. Pasé necesidades por causa de eso. Pasamos aflicciones. Pero llegó un tiempo donde Dios me invitó a entrar a Rehobot. Y lo que nunca soñé, ni me atreví a soñar, Dios me lo dio. Y lo que yo me imaginé que nunca iba a poder ir, allí Dios me llevó. Porque Rehobot es un lugar amplio. Y es para todo aquel que se atreva a creerle a Dios. Rehobot no es solamente para los que califican Rehobot. Es para todo aquel que se mueva en el diseño y se atreva a creerle a Dios. Habrá alguien en esta iglesia que se atreva a soñar. Alguien que diga, pastor, hace tiempo, pastor, que vengo luchándola. Creo que en este tiempo voy a entrar en Rehobot. Rehobot es un lugar amplio. Un lugar amplio es cuando metes la mano en el bolsillo. Y vos decís, estoy contando monedas. Pero de repente te suena el teléfono y alguien te dice, ¿te acordás la plata que te debo? No. Bueno, yo te debo mucho, vení que te voy a pagar todo y con interés. Y de repente vos tenés. Y de repente te suena el teléfono y te dicen, hay una herencia. ¿De quién? De tu tatarabuelo. Y vos decís, pero no puede ser. Mira, hermano, donde yo vivo, donde yo vivo, es un lugar muy caro, muy caro. Comprar un terreno es muy costoso. Y un día, yo estaba en mi casa, y me suena el teléfono y me dicen, hay una herencia de tu papá. ¿A dónde? Si mi papá no tenía ni dónde caerse muerto. No hay una herencia. Tienen tres terrenos, uno para cada uno de ustedes. Un terreno, hermano, que en 20 años no lo podría comprar yo. Y yo vivo ahí, bacán, contento. De repente, porque cuando entras en Rehobot, lo que vos no te atreviste a soñar, Dios te lo da por el solo hecho de moverte en el diseño, de creer que Dios puede prosperar, pero de santificarte y consagrarte. ¿Cuántos me entienden? Hay alguien aquí que tiene que entrar en Rehobot. Amén. Mire. Pero Isaac no se conforma. Y va y cava a un cuarto pozo. En este cuarto pozo, él empieza a ser muy prosperado, muy rico. Todo el mundo habla de él. A tal punto que él era más rico que el rey de los filisteos. Él era más poderoso ahora que el rey de los filisteos. La gente lo admiraba, todos lo reconocían. Era un hombre muy fuerte. Entonces el rey de los filisteos viene a Isaac por la mañana y le dice, varón, tengo que hablar con vos. Isaac lo mira y le dice, ¿qué quieres? Yo ya me fui de tu tierra. Me viviste corriendo. Me metiste el palo en la rueda cuando yo empezaba a prosperar. Lo único que hiciste fue criticarme, hundirme. ¿Y ahora qué quieres? No, no, tranquilo. Vengo a pedirte que hagamos pacto. ¿De qué? Quiero que nunca te levantes contra mí porque has crecido más que yo, porque tienes más fuerza que yo, porque Dios te ha multiplicado más que a mí, porque los cielos se han abierto más que yo. Entonces te ruego que hagamos pacto. No te levantes contra mi vida. Entonces cuando estaban haciendo pacto, viene la noticia, escuche esto, a Isaac de un cuarto pozo y le dice, señor, hemos encontrado un cuarto pozo que tiene agua viva. ¿Qué nombre le ponemos? Entonces Isaac, mirando lo que estaba haciendo este juramento, le dice, pónganle en Seba. ¿Sabe lo que quiere decir Seba? Lugar del pacto o del juramento. Y esto es tremendo, hermano, porque hay gente que puede ser prosperada, pero se olvidan del pacto. Hay gente que pueden ser promocionadas, pero se olvidan del juramento. No sé si conocen alguno. Ay, pastor, ore, que Dios me dé un auto para congregar con la familia. Y cuando Dios le da el auto, no lo viste nunca más. No hay acá de eso, nunca pasó de eso. Bueno, gloria a Dios, ya tengo como cuatro. Gloria al Señor. Ahora, cuando Dios te prospera, tenés que recordar que hay un Dios de pacto. Y tenés que entender eso. Isaac tenía que pasar por el cuarto pozo. Era necesario pasar por Seba. Seba es el lugar del juramento. Escuche bien esto. Miren lo que dice la palabra de Dios en hebreo, capítulo 6, versículo 13. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué está diciendo? Dice que Dios le juró a Abraham y le dijo, Abraham, tú eres un viejito de 99 años, tu mujer está estéril, es vieja, pero yo te prometo, no te prometo Abraham, te juro que te voy a prosperar. Que todo lo que dije acerca de tu descendencia se cumplirá. Y todo lo que dije acerca de tus hijos se cumplirá. Y todo lo que dije acerca de tu finanza se cumplirá. Y dice que cuando fue a jurar, según el rito o el pacto en el Medio Oriente, tenían que buscar uno mayor que uno mismo para jurar. Y decir, juro por él, que si yo no cumplo, me quite la vida. Entonces cuando Dios fue a jurar, buscó a alguien mayor que Dios mismo, pero no encontró uno mayor que él. Entonces le dijo, Abraham, te juro pormigo mismo, por mí, por mi santidad, por mi integridad, que se va a cumplir cada promesa que yo he dicho acerca de ti. Abraham, tienes que entender que yo soy un hombre de pacto. Abraham, no tires la toalla. Abraham, no abandones el rin. Abraham, aguanta un poco más, porque el hombre puede mentir, el hombre se puede olvidar, el hombre puede estafarte o ningunearte. Pero Abraham, yo te juro pormigo mismo, que todo lo que he dicho acerca de ti se cumplirá. Sabe que hay cristianos que tienen que pasar por este pozo. Cristianos que en un tiempo recibieron una profecía. Cristianos que en un tiempo recibieron una palabra. Y hoy tú miras tu familia y esa palabra está tan lejos de tu familia. Hoy tú miras tu matrimonio y esa palabra está tan lejos de tu matrimonio. Hoy tú analizas tu economía y esa palabra está tan lejos de tu economía, de tu salud. Pero Dios viene y te dice necesito que pases por el cuarto pozo, porque quiero que recuerdes que yo no miento ni engaño como lo hace el hombre. Si yo un día hablé acerca de ti, si yo un día hablé acerca de tu familia, si yo un día hablé acerca de tu ministerio, todo lo que yo dije lo voy a cumplir. ¿Cuántos entienden esto? Dios es un Dios de pacto. Hermanos, Dios es un Dios de pacto. Cuando este hombre Isaac era prosperado, Dios lo lleva al cuarto pozo. Lo tiene que llevar a Seba, porque tiene que recordar al Dios de pacto. Porque tiene que entender que no va a bajar los brazos, que Dios va a cumplir lo que dijo. Y en esta noche yo vengo a decirte, mamá, ¿vos qué crees que Dios se olvidó de vos? ¿Vos qué crees que Dios no se acuerda de tus hijos, de tu matrimonio? Que Dios no se acuerda de la iglesia. Todo lo que Dios habló acerca de esta casa lo va a cumplir. Todo lo que Dios habló acerca del ministerio de esta casa lo va a cumplir. Y no importa la oposición que venga, tienes que entender que Dios es un Dios de pacto. Tienes que entender que Dios es un Dios de juramento. Tienes que entender que Dios va a hacer y mover y cambiar lo que tenga que hacer, pero va a glorificarse sobre tu vida. ¿Me entiende usted? Cuando usted entiende esto, cuando usted entiende este principio, usted ya no anda triste. Entonces usted va en la calle y se encuentra con otro. Y le dicen, ¿cómo estás? Mira, ando sin trabajo hoy. Ay, pero no se te nota, estás contento. Lo que pasa es que vos no entendés. Dios me habló y me soltó una palabra. Y en la palabra puede ser que hoy esté sin trabajo, pero a la vuelta de la esquina de mi vida, al final de esta película es que Dios me va a promocionar y me va a levantar. A la vuelta de la esquina de mi vida es que mis hijos van a dejar la droga y van a venir a servir a Dios junto conmigo en la iglesia. Mi marido no va a ser un borracho. Mi marido va a ser un hombre de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir hoy? Hay gente que tiene que recordar que su Dios es un Dios de pacto. Y cuando vos entendés que tu Dios es un Dios de pacto, tu espíritu cambia, tu ánimo cambia, tu manera de vivir, de hablar se transforma. Porque tú no adoras a Dios por lo que estás viviendo hoy, sino que adoras a Dios por lo que es Él y por lo que Él dijo acerca de tu vida. ¿Cuántos me entienden? Así que en esta noche, en este lugar, quizás haya alguno en Sidna medio trabado. Pastor, usted predicó y yo me quedé en Sidna. Tengo que limpiar el Facebook. Tengo que seleccionar amistades porque comparto tiempo con gente que no me conviene, que no me edifica. Porque le abro mi corazón a gente que no me conviene, que me daña, que no me edifica. Hoy tienes que pasar por Sidna y rever tus amistades y entender que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y quizás estás a punto de entrar en Reobot, pero si no pasas por Sidna primero, no puedes ser bendecido. Si no pasas por Sidna primero, no puedes ser promocionado. Reobot te está esperando, es para vos, es tuyo. Es legalmente tuyo, es legalmente de tu familia, es legalmente de tu ministerio. Te espera, es tuyo. Eres alguien que está bajo palabra y bajo promesa. Pero es necesario seleccionar tus relaciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Es necesario seleccionar con quién pasas el tiempo, con quién invertís el tiempo. Porque una vez que entres en Reobot, los cielos ya se abren. Una vez que entres en Reobot, los cielos ya se abren, los filisteos ya no te van a seguir. Los demonios con los que hoy vos estás luchando, ya no te van a seguir. Los espíritus y las trabas y las maldiciones con las que hoy vos estás peleando, ya no te van a seguir. Hay gente que hoy tiene que tomar una decisión. Hay gente que tiene que recordar que Dios es un Dios de pacto. Hay gente que se olvidaron de la promesa y hoy están cansados, desilusionados, quizás sin fuerza, olvidándose de que Dios un día les habló. ¿Sabe lo que es bueno que es recordar una promesa? A mí me ha pasado inclusive estar pastoreando y angustiado y arrodillado en mi pieza, orando a Dios, diciendo, Señor, dame fuerza. Y Dios me traía memoria cuando era un pibe de 20 años y venían los profetas y me profetizaban. Y Dios me decía, yo ya te hablé hace años, solo sostente, aguanta, no aflojes, guárdate, esa enfermedad no te va a matar. Ese diagnóstico médico no te va a llevar. Yo ya hablé acerca de tu vida. Hay una palabra para tu casa. Tienes que entender que yo soy un Dios de pacto, que yo no miento, que yo no me olvido de la promesa y que cumpliré todas y cada una de las promesas que he dicho acerca de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que se ponga de pie. Ponte de pie. Aleluya. Mire. Cierre sus ojos allí donde está. Yo sé que si en este momento yo llamo a alguien al altar diciendo, si hay alguien que tiene que seleccionar sus amistades, pase al altar. Va a ser un llamado tirado al aire. Pero de verdad te digo, tienes que tomar decisiones hoy. De verdad, tienes que tomar decisiones. Hay gente que impide que tu bendición venga. Hay gente que impide que el milagro de Dios suceda. ¿Me entienden ustedes? Comprende lo que les digo. Si no te moves, te va a mover Dios. Tienes que tomar las decisiones correctas. Tu familia depende de tus decisiones. ¿Sí? Rehobot te espera. Llega el tiempo donde los cielos se abren. Llega el tiempo donde todo lo que Dios prometió acerca de tu casa se va a cumplir. Oigan, Dios lo puede hacer. Lo hizo conmigo. Yo se los conté la otra vez. Yo era alguien que comía de la basura con mi mujer. Íbamos a Capital y abríamos bolsa de basura en Capital, en primera junta, en un restaurante y de ahí sacábamos comida y le llevábamos a nuestras hijas. Hoy Dios nos ha bendecido, nos ha promocionado. Hoy Dios nos ha hiper bendecido. Pero llegó tiempos donde yo tuve que tomar decisiones. Hoy Dios te está hablando. Toma la decisión correcta. Entiende que el diseño de Dios se cumplirá en tu vida. Pero tienes que decidir. Así que en esta noche simplemente haremos una cosa. Vamos a orar para que tú en este momento no vamos a hacer altar, está la torta y todo eso. Pero en este momento puedas decir en tu corazón Señor Jesús ayúdame. No, dígalo con fe. Señor Jesús ayúdame a tomar las decisiones correctas. Señor Jesús ayúdame a seleccionar mis amistades. Señor no puedo ser amigo de lo que te ofende. A partir de hoy me alineo a tu voluntad y te ruego que me metas en Río Bot. quiero vivir un tiempo de victoria. Quiero vivir un tiempo de victoria. Quiero vivir un tiempo de bendición. Abre los cielos sobre mi vida. Señor y recuerdo hoy dígalo recuerdo hoy todas las promesas que tú has dicho acerca de mi casa acerca de mis hijos acerca de mi ministerio a partir de hoy me tomo de la palabra y aunque vengan vientos aunque soplen me mantendré firme esperando la promesa no me moveré hasta que tú hagas conmigo todo lo que dijiste que ibas a hacer. Dios es un Dios de pacto. Alábele y adórele. Alábele. Vamos. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Alguien tiene que mover la gloria en esta casa. No te rindas. Aguanta un poco más soporta no bajes los brazos no te rindas Dios de progresas ya lo verás